¡Keiko, arriba! ¡Trujillo está contigo! Su retraso de más de tres horas provocó que algunos de sus simpatizantes se retiren del aeropuerto de Trujillo. En esta oportunidad, la candidata por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, no llegó acompañada de su familia, pero sí de su primer vicepresidente, Rafael Rey. Cientos de militantes le dieron la bienvenida. Aquí dijo mostrarse tranquila por el resultado de dos de las tres encuestadoras, donde la ubican en el primer lugar. Vemos a través de las encuestas que el plan de gobierno nuestro y Fuerza 2011 sigue incrementando el respaldo de la población. Inmediatamente, enrumbó al sector 6B de Alto Trujillo, donde realizó un multitudinario meeting. Bailando al ritmo de un huayno, reafirmó su compromiso de ejecutar el programa Mi Primera Chamba, otorgar títulos de propiedad a miles de posicionarios, instalar red de desagüe y alcantarillado, entre otros. Nuevamente, recordó el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Y creo que si de algo nos caracterizamos, es que nosotros hemos tenido capacidad de gestión, capacidad para hacer miles de obras a nivel nacional. La estrategia del señor Ollanta ha sido presentar a lo que él denomina una hoja de ruta o un tercer plan de gobierno. Yo creo que esto va a generar mucha conclusión. Luego se trasladó hasta los corregidores en el centro de la ciudad, para presentar a su nuevo asesor, el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, quien se encargará sobre temas de seguridad ciudadana. Nos ha sugerido, en primer lugar, trabajar para modernizar la policía, de tal manera que los horarios de trabajo sean mejores y premiemos el esfuerzo y el trabajo de la Policía Nacional. En segundo lugar, nos ha sugerido invertir en mejor tecnología, de tal manera que nosotros podamos estudiar los índices de delincuencia. Finalmente aseguró implementar penas más severas y cárcel para quienes cometan todo tipo de delito, incluyendo los más leves.